Como les había adelantado antes, pues esta es la segunda parte de una serie de tres videos que voy a estar subiendo de los bloopers Pues que pasan cuando estoy grabando las cosas, ya se los había dicho y repito nuevamente De que este contenido pues no es apto para personas sensibles a las palabras malas Y que en esto pues les voy a estar mostrando lo peor de mi cuando yo estoy grabando Pues muchas veces videos para ustedes de las cosas que no me salen Y de las situaciones que yo paso aquí cuando estoy solo grabando Aquí les muestro la segunda parte de los bloopers, espero que lo disfruten y se ríen de mi Vamos a verlo Si es la primera vez que Si es la primera vez que te topiezas con este contenido, te doy la bienvenida Todo eso era lo que se había anticipado Ahí usted lo pudo ver ¡Qué mierda! ¡Ay puñ**a! Para que usted vea ¡Pero me cago en la c******a! ¡Pero me cago en la c******a! Ahora si ese es el orden que deberíamos haber leído de manera correcta Todo eso era lo que se había anticipado Eso era lo que ellos habían acordado Lo que se supone que pasara En Prácticamente de haber desconcentrado a Arnaldo Pero ¡Ay Dios mío! ¡Me c******a! ¡Diez! Donde se alega que el periodista Arnaldo Claudio ¡No sé qué dijo pero miente! Donde se alega que el periodista Arnaldo Rojas Problema resuelto Y uno nuevo empieza Así es, ya están los familiares de que Carajo, le pasa la mierda a esta La decepción La traición, amigo ¿Qué un c******a te pasa? ¡Ay Dios mío! ¡Qué agradable sujeto! ¡Ay idiota! ¡Pero qué imbécil! Saludos amigas y amigos Bienvenidos una vez más A Juzgue ¡Qué m******a! Informando tanto a los de aquí Como a los de allá Estoy despeinado ¿verdad? Este video que les traigo Es referente a la polémica Que se ha tornado En el jugando ¡Ay qué m******a! Bueno me parece que este chico Sea muy listo Así que gente Les agradezco muchísimo Dios los bendiga Hasta la próxima Bye